Recibimos en el aeropuerto de Valledupar a Carlos Vives para celebrar sus 30 años de trayectoria musical. Estamos muy felices de regresar siempre al festival y que toda mi gente de Colombia venga, venga a venir. Esta experiencia de venir la cultura vallenata, la cultura de nuestra música y de cariño y la generosidad del pueblo vallenato. Antes de su presentación, el Samario realizó una prueba de sonido en la cual estuvo pendiente de cada detalle para su show. Estamos en el epicentro ya de la leyenda en el parque. ¿Sabes? Hace 30 años uní músicos de las tendencias más tropicales con los movimientos de rock bogotano buscando un sonido diferente para mi vallenato, para encontrar mi música, mi modernidad. Hace 30 años éramos jóvenes y queríamos ser modernos y queríamos, pero queríamos estar conectados. Nos inventamos como una historia para contar y tenemos que todos los ingredientes, funciones, las luces estén en el lenguaje, el sonido esté en el lenguaje. No nos veamos muy acartonados, siempre muy sueltos, muy libres. Así que no, 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 siempre es un placer. Y como ves, ya nos están desmontando porque ya viene el otro. Incluso, Vives le dedicó tiempo a sus fans. Ese no lo vamos a comer esta noche con la provincia, ¿verdad? No, mamá, ese. ¿Sí o qué? Sí, señor. Ese no lo comemos hoy. La primera vez fue en homenaje al sombrero de Alejo. Sí, señor, tengo la foto y tengo el recuerdo. Y aquí está en homenaje a los 30. Espero que dejen algo, espero que ustedes dejen un pedacito o algo para que no se lo devoren como el sombrero de Alejo. Llegó la noche y Carlos Vives se presentó en el parque de la leyenda vallenata, un show que marcará esta nueva etapa de su carrera musical. Buena patrón, buena patrón. Oiga, muchas gracias por aceptar más eso porque yo sé que en estos momentos de ensayo no están siempre dispuestos a hacerlo porque están concentrados, mi amor. ¿Qué vas a hacer? Ay, cuidado. ¿Qué vas a hacer? Ah, me vas a meter el trinche en él, pero ¿por qué no te lo metes tú por otro lado? Oye, vean acá. Salga, respeto. Ustedes ven acá, sobre todo, que la gente de pronto piensa, ¿a ti no te dieron juguetes cuando eras peraí? No. Si te hubieras visto eso, hubiera nacido con ritmo, no nació con ritmo. Pedí unas muñecas para jugar y me ponían a hacer así. ¿Por qué esa hueso? ¿Qué hueso? ¿Por qué esa hueso? ¿Qué hueso? Ay, no, qué ridículo. Oye, ven acá, párenme, bolas. Sobre todo porque la gente piensa que es que el artista llega cuando ya todo está armado. Señora, el artista está ahí desde el minuto uno para... Envallo de sonido. Oye, ¿qué tal de esas seguidoras con esa torta divina? Ay, qué lindo. Patrón bello, gracias, mi vida linda. Tú eres de la red. Mejor dicho, te amamos, Carlos. Así es. Oiga, a ver, tírame una melodía ahí. No sepó. Párenlo, párenlo. O sea, que no lo inviten, en serio, no lo inviten a nada porque se las tiran todas. Ni sobrio ni borracho. En diciembre. Párenme bolas porque vamos a hablar de Elder Dayan. Guay, guay. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.